Yo estudié literatura hispánica en México y estaba buscando alejarme un poco de la parte académica, irme hacia algo mucho más dinámico. Siempre me interesó el mundo del libro y los procesos que involucran la creación del libro. Y entre los másteres que investigué, el de la Pompeu Fabra era el que tenía más claro la parte empresarial. Yo empecé en Anagrama hace tres meses, tres o cuatro meses. Tener la oportunidad de hacer prácticas en una editorial grande es un fast pass prácticamente. O sea, es la oportunidad de ver cómo realmente se aplican las cosas que estás aprendiendo en clase y sobre todo hacer contactos, conocer a la gente que trabaja en el mundo de la edición y cómo lo hace. Lo que el sector editorial pide a los nuevos editores es que por un lado conserven esta parte romántica y de la lista de llevar las historias a la gente, pero que también insistan mucho en la parte técnica empresarial que tiene el mundo editorial y que sobre todo tiene mucho que ver con la propiedad intelectual y con los números. Y también que sean editores valientes y curiosos y que apuesten por cosas nuevas.